hermanos que están chequeando la transmisión hasta el momento ahorita hay transmisión a través de la página de mi medio de comunicación vía facebook no me entiendes bien dice no me entiendes ok no voy a quitar la mascarilla ahora sí me entiendes se me escucha bien la voz a bueno ok hay transmisión también a través de la señal abierta de mi medio de comunicación como lo es el canal de noticias la señal a través de antena de conejito y vía cable en el interior del país también hay transmisión a través de mi canal en youtube al cual yo lo invito a usted si usted que se dice ser mi amigo usted que está chequeando la transmisión ahorita le estoy solicitando que se suscriba a mi canal de youtube hoy empezándolo yo no tengo millones de seguidores estoy empezando mi canal de youtube suscríbase por favor ahí quiero tenerlo como amigo búsqueme en youtube como la cobertura con el verde anda como la cobertura con el verde anda y se enlaza conmigo y ya queda ahí le van a caer todos los programas del fin de semana y todo lo que nosotros posteamos ahí estamos claro bueno pues entrémosle de estaba recibiendo reporte ahorita de televidentes y de una gestión que empezamos a a mover teclas nosotros desde acá que tenía que ver en lo que es somoto la reparación la tenés muestranme de las luminarias señores que nos costó jodido ahí en somotillo el que se pudiesen reparar o darle el respectivo mantenimiento a las luminarias le agradecemos públicamente al enatrel le agradecemos a los hermanos de dis norte dis sur porque los muchachos llegaron y en medio de las dificultades sí porque no tienen los camiones estos especiales y eso es un riesgo mira hasta en una camioneta así con escalera improvisada hacerme un acercamiento ahí voy yo por favor sí en somotillo que nos estaban chequeando el programa con estas camionetas llegaron a dar era una oscurana pero terrible señores en somotillo la delincuencia estaba siguiendo de las ollas pero aquí hubo una serie de denuncias de parte de los televidentes quienes nos llamaron quien nos dijeron él no se aguanta la robadera aquí en somotillo está horrible una oscurana pero terrible hicimos la gestión que gran trabajo y que hay que dame acá y que hay que destacar el apoyo de parte de la alcaldía de somoto la alcaldía de somotillo la alcaldía se puso las pilas señores y también respaldó la labor que estamos realizando nosotros como programa de televisión la alcaldía si hermano se pusieron las pilas también el alcalde vamos mucha robadera mucha joder aquí escándalo hasta baño público en las calles y habían sus zonas calientes hermano que donde pasaban las mujeres las agarran unas manoseadas que les daban horrorosa ya repararon todavía continúa el proceso de reparación de luminarias fíjense que nada más mantenimiento sabes sí claro hombre la alcaldía también apoyó las denuncias que se estaban haciendo aquí en la cobertura acércate voy yo al chocho hijo cada vez que te voy pidiendo vos te me adelantás ves que es mantenimiento eso que andamos viendo es mantenimiento señores si se le dé el mantenimiento a las luminarias son modernas luminarias LED si se le realiza el mantenimiento hombre va a haber iluminación y aparte de que va a haber iluminación hombre no se van a seguir dando las robaderas que se dan ahí ni utilizando como motel las calles principales y esa tocadera a las muchachas pues me llamó muchísimo la atención también el esfuerzo que se hizo de parte de la misma empresa de norte de sur y su su contrata al no tener camiones dale voy yo al no tener los respectivos camiones ahí está gracias al no tenerlo seguís haciendo chanchadales al aire hijo seguís haciendo chanchadales al aire me va a dar un patatús con vos me llama la atención el esfuerzo que realizaron para poderle dar el mantenimiento quítame el gdc gracias mira desde una camioneta papá oíste desde una camioneta mira realizando el mantenimiento y poniendo en riesgo la vida ya viste mira qué te parece hijo dos hermanos ahí no no sólo uno dos mira ya viste el otro dos hermanos ahí lo importante es que la labor después de que se hizo la denuncia mira mira el riego mira el riego si hermano es un riego mira quiera dios ojalá y tengan arnés también son como siete metros hermano ahí mira bueno pero lo importante es que una vez que se hizo la respectiva denuncia acá a través de la cobertura hombre se procedió y ya no hay robader ya se ha calmado la jodedera en las calles ya se ha calmado el que se anden haciendo pupú y orinando en cualquier parte y que andan utilizando las calles hasta de motel me estaban diciendo de motel público pero qué bien pues se dan cuenta cuando las vías cuando se canaliza de forma correcta las denuncias se obtiene una respuesta positiva rápida señores y es ahí donde yo digo canalicemos de manera correcta todas y cada una de las denuncias para que se pueda realizar el respectivo trabajo en tiempo y forma cartitas a mano denuncias sustentadas y va a tener éxito en la labor que se va a realizar vámonos hermano consulta de parte de un televidente y adelante mi hermano le escucho está al aire muchas gracias está bien yo voy a mañana si estoy aquí en casa voy a mandar el audio muchas gracias a ver hermanito a ver mostrame el televidente porque si está ahorita al aire y porque si está conectado mostrármelo nuevamente mostrármelo ahí porque si está conectado ahorita no nos hace la consulta voy a esperar hasta mañana en la transmisión de fin de semana a ver señores después usted se va a rechar con nosotros logró entrar con su audio ahorita si usted logró entrar con su audio haga la consulta hombre de una sola vez que venga sustentada con fotografía o con vídeo ojo al televidente que nos está diciendo mañana ahorita mismo si ya estás ahí hace tu consulta hermano a través de audio pero que venga sustentado así de simple y de sencillo